Eres para mí una ilusión o algo mágico que nunca pude ver en mi destino Eres una luz que sale de la oscuridad y que ilumina mi existencia y mi camino Amor, amor, hoy siento un amor joven Amor, amor, yo quiero tu amor joven Eres cuanto quiero en la vida y lo único que espero sea mío algún día No quiero pensar ni un momento en lo que era de mi vida cuando no te conocía Amor, amor, hoy siento un amor joven Amor, amor, yo quiero tu amor joven Amor, amor, yo quiero tu amor